Hola, ¿qué tal? Soy Mayela Almazán de Corazón de Luna, yo soy Gaya. Estamos contestando las preguntas y respuestas que nos enviaron por correo electrónico respecto al uso correcto de los huevos vaginales de cristal. Mariana mandó un mensaje preguntando cómo se cuidan, cuál es el cuidado que debo tener con mis cristales, cómo limpiarlos, etc. Bueno, la respuesta es que depende del cristal que estás trabajando. Los cuarzos, como el cuarzo, cristal de cuarzo es el nombre correcto, es el que le llamamos cristal de cuarzo, cuarzo transparente, aunque no todos son transparentes, te voy a enseñar algunos, que son bastante lechocitos, pero es el mismo cristal. Al ser un mineral y al ser natural, no todos van a ser iguales, no todos van a ser del mismo color. Los cuarzos son buenísimos, cristal de cuarzo rosado, cristal de cuarzo transparente, tienen una desventaja, y esa desventaja es que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, ¿cómo yo lavo mi cristal de cuarzo transparente, cristal de cuarzo rosa o rosado? Es con agua, número uno, pero que no sea agua, ni muy caliente, ni muy fría. Lo que sucede con el cambio de temperatura con el cuarzo es que, como decimos en México, se truena, se revienta de forma interna, quizá no lo ves, pero lo afecta gravemente. Entonces, en el mismo sentido, agua ni muy caliente, agua ni muy fría, pero el agua es perfecta. El jade y la obsidiana son cristales con una dureza mucho superior, mucho superior a los cuarzos, de forma que el jade y la obsidiana son capaces de aguantar cambios de temperatura mucho más fuertes. Sin embargo, yo siempre les digo, cuídenlos y utiliza agua de un manantial o agua de filtro a la temperatura ambiente para limpiarlos. Una manera muy linda de cuidarlos es limpiándolos con la luz de luna, la luz de luna llena, limpiarlos con... energéticamente los puedes limpiar con el incienso de tu elección, palo santo, incienso, copal, el que te guste. A mí me gusta colocar mis huevitos para limpieza energética en camitas de flores o en semillas. Todo lo que a ti te gustaría que te hicieran es bueno para tu cristal. En cuestión de higiene, si tu cristal está perforado, es necesario que al retirarlo de tu cuerpo, lo laves con agüita tibia o al tiempo y después te asegures de que la parte de la perforación también se ha limpiado, soplando y permitiendo al soplar que cualquier suculencia que haya quedado dentro de la perforación salga y de ahí a su cajita especial en el cajón o donde sea que lo coloques. Entonces, bueno, la respuesta de cómo cuido mi cristal depende del mineral que estás trabajando. Mi sugerencia con los cuarzos es no llevarlos al temazcal, ni por adentro de tu cuerpo ni por afuera para cuidarlos también. Pero fuera de eso, más nada, el agua. Hay mujeres que me preguntan sobre los aceites esenciales. Realmente creo que no es necesario utilizar aceite esencial. Todos los minerales que son para uso interno tienen una dureza, nivel de dureza que los gemólogos miden con sus sistemas profesionales muy alto. Eso significa que no hay porosidad, lo cual significa que aún cuando yo tenga una infección vaginal, el simple hecho de lavar de manera amorosa mi cristal con agua, no hace necesario que ponga yo, le agregue un aceite esencial de árbol de té, nada, 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 nada más es suficiente. El resto de las cosas es limpieza más bien energética y son los temas que te mencioné. El incienso de tu preferencia, la luz de luna llena, el sol también o bien las camitas de semillas, la camita de flores, ahí los dejas reposar. Te agradezco la pregunta Mariana, espero que haya contestado claramente y muchas gracias por participar.